Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del sucesor del Lamborghini Aventador que es un coche, un coche supercar híbrido y ya está corriendo y bueno, como sabemos el esperado sucesor del actual coche Lambo tipo B2, el primero con electrificación se deja ver bajo este agresivo prototipo camuflado para preparar su estreno de cara al año 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el Lamborghini Aventador ya lleva un tiempo despidiéndose dentro de la línea de la marca automotriz italiana domiciliada en Santa Cata Boloñese como bien se ha mostrado con versiones como el Aventador LP784 Ultime que actuaba como versión de despedida de este coche de la misma manera que se lleva tiempo avisando que detrás de él llegará un sucesor que por primera vez poseerá un punto de hibridación que acerque la electrificación a la línea actual del Lamborghini luego del anticipo que supuso su modelo Cian y bueno, un nuevo Lamborghini con motor tipo B12 híbrido del que ya se ha oído hablar mucho en los recientes años y que forma parte del nuevo plan de la marca con cuartel general domiciliado en Santa Cata Boloñese que posee versiones híbridas enchufables de sus modelos aparte de preparar la llegada de un coche GT totalmente eléctrico y por fin, luego de varios rumores e información a cuenta gotas, este coche superdeportivo híbrido y sucesor del veterano Aventador se muestra en movimiento de manera anticipada gracias a estas fotografías de los espías de este mismísimo sitio web Carandriver España que pudieron cazar a este coche poniéndose en una pista de alta velocidad como se puede ver, este nuevo coche superdeportivo está cubierto por una densa cantidad de camuflaje todavía aunque se pueden ver ciertos detalles que ya diferencian del actual modelo Aventador lo poco que se ve de sus faros frontales anticipan un diseño más estilizado y horizontal y sobre todo su zona baja de parachoques con splitter y difusores de un nuevo diseño que luce mucho más agresiva especialmente en la parte posterior donde se encuentra también una cuádruple, un cuádruple tubo de escape o salida escape o escape como quieran decirle, bastante elevado junto a con una altura de los dos nuevos pilotos posteriores que recuerdan a los del modelo Urus también destacan sus generosas entradas de aire laterales en la zona del paso de rueda trasero para refrigerar la nueva mecánica electrificada tipo B12 mientras que zonas como las puertas o los retrovisores o espejos retrovisores como quieran decirle también se aprecian totalmente nuevos bueno, una nueva mecánica que como ya se adelantó va a mantener como parte térmica un bloque tipo B12 completamente atmosférico aunque este motor será completamente nuevo como ya adelantó el reciente año el mismísimo CEO de la marca con cuartel general domiciliado en Santa Cata Boloñese Stefan Winkelmann y esto fue lo que él dijo la tecnología es diferente es un motor completamente nuevo una transmisión completamente nueva una batería nueva todo es completamente nuevo no hay nada procedente del Cia ni del Aventador bueno pese a su aspecto se pudiera indicar lo contrario la llegada de este sucesor del legendario Aventador que ya está bastante cerca con un lanzamiento previsto para el año siguiente o sea 2023 al que debería proceder un debut de manera oficial que va a marcar una nueva etapa dentro de la casa automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Cata Boloñese y con esto me despido adiós, camifuera, chao